buenas gente youtube como estamos peña como estamos gente nuevo vídeo nuevo vídeo para el canal y además como estáis viendo por fin he sido capaz de ponerme las dos cámaras llevo como meses que no sabía que le pasaba pensaba pensaba incluso que necesitaba una capturadora de imagen o algo para poder poner las dos las dos cámaras en obs y claro volviéndome loco porque en todos los sitios que buscaba por youtube te ponía nada pones una fuente más que sea capturadora de vídeo tal y ya te tiene que salir la otra cámara y a mí me daba error y pensar peña que al final era un error más tonto que la virgen o sea el fallo me estaba dando la el pc era que tenía conectadas las dos cámaras en un aparato de estos que te vienen varios conectores usb entonces los tenía conectados y debe ser que al estar conectadas las dos cámaras en el mismo aparato no dejaba reproducir la imagen de las dos cámaras o sea una puta chorrada yo volviéndome loco mirando capturadoras de imagen madre mía locura bueno peñita vamos al lío vamos al lío que os traigo y gente que os traigo hoy hoy os traigo dos variantes de charizard nolo muy muy bonitos mirar el back el back ya se diferencia se diferencia bastante bueno vamos a ir con este mirar peña muy bonito es esto está paquetito fresco también esto está súper paquete fresco mirar qué brillo gente mirar qué brillo bueno pues este es el charizard nolo de base set 2 estoy mirando a ver si tiene piquito abajo de arriba no este no se veis este no se nota tanto pero bueno esta variante yo creo que probablemente la hayáis visto por ahí se suelen ver bueno no aparecen mucho pero se suelen ver por ahí en lotes y cosas así han salido en el lotecillo de cartas han salido eso sí en este estado no esto yo creo no sé si me lo vendió miguel de un sobre de base set de estos proxy porque esto sale en los sobres de base set 2 que hay proxy y esta es una variante más porque claro al final este charizard es el de base set pero no lo no existe en original entonces pues bueno es una variante aquí le tenéis mirar qué pack fresh está pero mirar ya mirar los bordes siempre la misma con él con el bucle tenemos este este problemilla pero nada mirar está impoluta es un cartón vamos a ponerla por ahí para que la veáis mejor es un cartón súper súper guapa y qué pasa con esta carta que hay una variante mágica 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 que os la voy a enseñar ahora mismo bueno os la voy a guardar por aquí vamos a guardarla en el top loader y os la voy a enseñar peña mira la dejamos por aquí os voy a enseñar la variante que hay de esta que es una cremita cremita además es una es una rareza también que no sale mucho porque últimamente estamos abriendo sobres de esto y no ha aparecido ninguno todavía así que debe ser que no muy común mirar va mirar gente mirar qué cosa más guapa variante sí que verdad que en el color también se nota un poco pero lo demás es exactamente igual el corte el color se nota que es de la tercera edición mirar gente con la variante de tercera edición hay una maravilla esto ojo ojo que no salen que no se ven yo el lote que compré hace tiempo que era un lote enorme no sé si me llegaron tres le regalé una miguel otra me quedé yo y no sé si otro lo vendí como mucho eso me llegaron dos no lo recuerdo bien ahora mismo porque ya fue hace tiempo pero mirar gente vamos a sacarlo esto es una esto es incredible incredible y ya sabéis ayer subí vídeo además con esta peña y de del apocalipsis abriendo sobres que estuvieron abriendo segunda y tercera edición sobre de bullet y no ha aparecido ninguno de momento de todo lo que llevan abierto no ha aparecido ninguno de estos o sea imaginar que aunque no sea lolo bueno él en este caso tiene que si hay otro tiene que ser revers que eso tiene que ser una maravilla porque vamos yo no se ha visto nunca yo no lo he visto en el grupo de coleccionista de bulevin tampoco lo he visto así que si aparece tiene que ser una locura mirar peña que cosita más guapa también la verdad que este no está para fresh pero está en muy muy buen estado mirar qué cosa más guapa gente mirar qué movida con el tercera edición ahí clásico de las tercera edición vamos a ver el back mirar el back ya os digo no está para fresh pero está vamos muy muy decente esto que llegaran mis manos así es una locura luego algo curioso también de estas ediciones es que muchas vienen con piquitos de manchas rojas o sea debe ser que fue un fallo de impresión en donde se imprimieron todos estos set que en segunda y en tercera edición se ven bastante y nada peña de estos sobres puede que aparezca bueno no lo sabemos ayer estuvimos ahí especulando un poco puede que esta carta exista en reverse o sea hice un vídeo no sé si lo habréis visto a lo mejor comparando de que eso de que pokemon había vuelto a copiar con las radiantes de una nueva radiante que han sacado en estos últimos set que son muy parecidas a la reverse de este set del año 2000 sabes que son del 2000 1999 y pensar que la reverse sería del tercera edición sería todo esto reverse de rombos así como un doradito y el charizard reverse también de rombos o sea una jodida pasada como como exista eso va a ser una locura como alguien esta peña abriendo sobre de tercera edición aparezca uno va a ser una locura porque es que eso encima lo quiere todo el mundo ahora mismo porque es que ya os digo no diría que no lo tiene nadie entonces y es que nos han visto o sea que imaginaros si tiene que ser rara la historia esto ya es raro porque están abriendo sobre si no aparece imaginar ya el reverse como es como exista eso vamos para mí va a ser una locura y nada peñita esto es lo que os quería enseñar un poquito y una nueva variante de charizard burles vintage para que vayáis conociendo un poquillo más ya más adelante haré o alguna colección así bueno haré un vídeo así chulo enseñando toda mi colección algún día si algún día tengo todo en acrílico ya como quiero que poco a poco voy comprando me tienen que llegar dentro de poco cuántos he pedido vosotros 20 acrílicos me tienen que llegar poco a poco los iré guardando en acrílicos y cuando la tenga ya pues espero poder enseñaros la por aquí y nada peñita pero que os haya gustado el vídeo esto era lo de hoy nueva variante de charizard 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 en esto no aparece no pone charizard pero bueno lo llamamos charizard a muchos del burles vintage que al final bueno son dos charizard variantes burles vintage bueno peñita nos vemos el próximo vídeo chao chao chao